Chile y la aspiración marítima boliviana, mito y realidad. Bolivia ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia que declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo por el cual debe ceder territorio a Bolivia, para que tenga acceso soberano al Océano Pacífico. Bolivia se basa en negociaciones diplomáticas que tuvieron lugar en el pasado como fuente de esta supuesta obligación. El tratado de 1904 ha estado vigente y respetado por ambas partes, por Chile y por Bolivia durante 110 años. Y en ese tratado Chile se comprometió a otorgarle a Bolivia la más amplia, eterna y libre circulación por territorio y puertos chilenos para que Bolivia pueda desarrollar sus relaciones y su comercio con el resto del mundo en forma lo más normal posible. Es un tratamiento que en la práctica significa acceso al mar, un acceso indiscutiblemente mejor del que gozan la mayoría de los países sin litoral. Autoridades bolivianas y no chilenas son las que emiten o autorizan toda la documentación relativa a las cargas para ser despachadas a Bolivia. Bolivia también dicta sus propios aranceles y fija la tasa de los derechos de importación. Bolivia escogió Arica y Antofagasta y allí tiene potestad aduanera, tiene agentes de aduana, goza del más amplio y libre tránsito para las cargas de importación y de exportación. Y de hecho tiene almacenaje gratis por un año para las importaciones, 60 días para las exportaciones. Este es un tratamiento del cual no gozan ni empresarios chilenos ni de terceros países. El puerto Arica yo diría en términos generales que es un puerto al servicio casi completo para la carga boliviana. El año pasado se movilizaron alrededor de los 3 millones de toneladas, de las cuales 80% aproximadamente corresponde a carga boliviana. Bolivia cuenta con las siguientes ventajas diferenciadoras de otros países concedidas por Chile. Tarifas preferenciales de uso de muelle para la carga fío. Tarifas reducidas o preferenciales para el almacenamiento de cargas peligrosas. Toda la carga procedente o con destino a Bolivia tiene el derecho al libre tránsito por territorio chileno y tiene asegurada la exención de todos los impuestos que puedan afectarla. Actualmente, más de 7.000 empresas bolivianas realizan movimientos de carga de comercio por puertos chilenos, lo que ha significado un aumento de 132% en los últimos 5 años. Hay toda una infraestructura que Chile ha puesto a la disposición de Bolivia, que tiene un costo importante para Chile, pero que Chile siempre ha estado dispuesto a financiarlo. Las mejoras en infraestructura, sumadas al conjunto de beneficios y privilegios de libre tránsito de los que goza Bolivia, tienen un costo estimado para Chile de 100 millones de dólares anuales. Por todo lo anterior, Bolivia tiene acceso al mar. Al firmar el Tratado de Paz y Amistad en 1904, fue establecida la frontera entre Chile y Bolivia, reconociéndose el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre los territorios comprendidos entre la desembocadura del río Loa y el paralelo 23. Bueno, la política exterior de nuestro país ha estado basado en el respeto a los tratados, en el respeto al derecho internacional. Y uno de los componentes principales es el respeto a los tratados de límites, porque eso es lo que permite la estabilidad de las fronteras y la estabilidad de las relaciones entre estados. Supongamos que no respetáramos los tratados que se firmaron en Europa después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo sería la frontera entre los países? ¿Tendríamos que volver a lo que eran los límites a comienzos del siglo XX? Las reglas las ponen todos los países, entre todos los países. Y por cierto, la primera regla es respetar los tratados que hemos suscrito libre y soberanamente. En 1957, Chile entregó en concesión de uso a Bolivia dos terrenos en Arica y una franja de 150 kilómetros de largo para la cañería que va desde Arica a la frontera, sumando así más de 150 hectáreas de superficie destinadas a la operación y transferencia de hidrocarburos. Además, Chile construyó el ferrocarril de Arica al Alto de La Paz, que fue inaugurado en 1913. En 1928, Chile transfirió al gobierno de Bolivia perpetua y gratuitamente la sección boliviana de ese ferrocarril. Lo que pretende Bolivia es que por el solo hecho de existir conversaciones preliminares y de buena fe entre países, eso generaría derechos y obligaciones entre ellos, aun cuando nunca se llegó a un acuerdo formal, ni escrito, ni mucho menos a un tratado. Esa demanda de Bolivia, con el mayor respeto, no es una demanda contra Chile. En último término, es una demanda que afecta a todo el sistema jurídico internacional. Porque si se acogiera la tesis boliviana, no habría ningún tratado seguro. Chile es parte de América Latina y queremos unir fuerzas para integrarnos unidos con este nuevo mundo que ofrece tantas oportunidades. Los pasos transcontinentales que tiene que unir el Pacífico con el Atlántico y que son fundamentales para el desarrollo de América Latina. Esa integración que no hemos construido y Bolivia ahí juega un rol fundamental. Y siempre he pensado que si tenemos una agenda de futuro potente con Bolivia, a lo mejor los temas que vienen del pasado se pueden tratar con mayor facilidad y con mayor eficiencia. Si uno mira la región, se da cuenta que tenemos desafíos sociales de primera magnitud. Y en eso Chile y Bolivia tenemos mucho en común. Y debiéramos ser capaces de caminar juntos pese a las diferencias. Chile y Bolivia tenemos una historia compartida que ha pasado por momentos buenos y también por otros más difíciles y complejos. Somos países vecinos y tenemos el desafío de desarrollar una convivencia fructífera, pensando en el bienestar de nuestros pueblos y en tener mayores niveles de integración. Chile siempre ha propiciado la apertura a un diálogo constructivo y la búsqueda de caminos que nos permita perfeccionar la facilidad existente de acceso al mar que hoy día goza Bolivia, sin que esto signifique una cesión territorial soberana. Chile tiene vocación de paz y de cooperación. Y estamos comprometidos en lograr una América Latina más unida y más integrada. Ministerio de Relaciones Exteriores. Gobierno de Chile.